La garganta de hombro, abrimos piernas, nos colocamos en posición de perro mirándose abajo, es decir, una A, apoyamos las manos de esta manera y la parte interna de los codos se está apuntando para adelante, bajamos cabeza y vamos para abajo, siempre viendo las manos, cuando subamos, metemos la cabeza, este es el movimiento, metemos manos, apoyamos coronilla en el piso y metemos, bajamos, rozamos con coronilla y metemos, esta es la garganta de hombro.